Hola, soy Noemí Ruiz, aunque todo el mundo me conoce sobre todo por mi papel de Trini, en la guía abajo, y voy a compartir este ratito con vosotros en Time Jazz. ¿Cómo te sentiste cuando te confirmaron que interpretabas a Trini? ¿Y cómo conseguiste el papel de la que te dejaba? Bueno, que yo buscaba, siempre, en realidad, los actores siempre buscamos trabajar en un medio u otro, ¿no? Entonces, todo lo que significa trabajo, sea el medio, la televisión, el cine, el teatro, siempre hubo una satisfacción grande, pero mucho más cuando es una serie a nivel nacional, cuando es una producción como esta, cuando es una serie que ya antes de que empezara a emitirse, antes de que se hiciera, ya tenía bastantes iniciativas, ¿no? Todo el mundo con ella. Y, ¿cómo lo recibí? Pues fue un impacto. Últimamente, me estoy acordando, no sé por qué, pero esta semana sí es verdad que me estoy acordando mucho de esa llamada, de la llamada que me hicieron Eva Leira y Yolanda Serrano para decirme que el papel era mío. Y, pues imagínate, yo iba andando por la calle y me llamaron y prácticamente me caía al suelo. Fue un impacto que en ese momento se te cojan muchas cosas por la cabeza. Lo primero que quieres es colgarme a ella porque quieres chillar. ¡Ah! Y yo estaba sola por la calle y más o menos empezara a chillar prácticamente. Y llamé a mi madre, a mi novio, a todo el mundo, ¿no? Y que si lo estaba buscando, ¿cómo lo conseguí? No me hagas preguntas. Pues en aquella época yo no tenía ni representante, yo estaba haciendo teatro, estaba muy desplegada del mundo audiovisual, llevaba muchos años ganándome la vida haciendo teatro con mi compañero de teatro. Y la verdad que no fue una cosa buscada. Es decir, no... A mí me llamaron y me acuerdo que yo se la dejía a hacer una obra de teatro y estaba en mi casa criándome un huevo, no lo olvidaré nunca. Y me llamaron por teléfono y me dijeron que querían hacerme pruebas para un casting para una protagonista de una serie de Antena 3. Y yo pensaba que era coña. Pensaba que lo primero que me pregunté fue que era que... ¿Cómo había posicionado en tu teléfono? Porque yo era como, pero vosotros cómo me habéis localizado, ¿no? Y muy guay, la verdad que fue, no era coña, al final era real. Había conseguido mi teléfono y me tenían fichada por una prueba que le hice para la película de la misma, a la cual no me seleccionaron, pero años más tarde, al final todo, ¿no? Todo pasa por algo y todas las cosas suman, ¿no? Aunque pienses que en ese momento no va a llegar a nada, al final sí. ¿Y cómo es tu relación con el resto de compañeros? Pues muy guay, me imagino que todo el mundo que le haga esta pregunta contestará esto, ¿no? Y habrá alguna vez que sea real y otra no, porque es complicado decir que no te llevas ni con tus compañeros. Pero en mi caso es que es verdad que esto me llevo muy bien. Es decir, hay como una especie de familia creada en Allí Abajo, tanto con compañeros del equipo artístico, es decir, con el resto de los autores, como con el equipo técnico. Somos, claro, la mayoría no somos de Sevilla, casi todo el mundo de fuera. Entonces, yo todo el rato tengo la sensación en mi serie que es como si fuéramos de campamento, ¿sabes? Y es como cuando tú te vas de cada de campamento y, claro, pues todo el mundo se hacen muy buenas relaciones, muy buenos amigos, no estás en tu ciudad, no tienes tu familia cerca, no tienes tu móvil, no tienes todo, ¿sabes? Entonces, claro, pues todo el rato sales a cenar con la gente que hay allí y sales a cenar, andes fiestas, trabajas al día siguiente con ellos y decís, lo haces todo. Entonces eso une mucho. Y es verdad que tengo muy buena relación y con el equipo artístico, con los actores, pues con John Plazaola desde el principio nos hicimos niña carne y somos como hermanos, un poco. Sí, la sensación que yo tengo con él es como si fuera un poco mi hermano, no sé si el mayor o el chico, va cambiando por el momento. Y con todo el mundo en general, es verdad que con Eloína la he hecho muchísimo de menos, la cartera de mis hermanos, la he hecho mucho de menos, no sé, hay relaciones con todos los vascos, con Maribel y Anne, son, Anne, por ejemplo, este año compartió mucho con ella en el hotel, y entonces como mi mejor amiga prácticamente se ha convertido este año porque estábamos dos ratos juntas y veíamos la tele junta y... Trini es una mujer valiente, inteligente, que ha triunfado en su vida laboral. Y, ¿os parece él? ¿Qué personaje es tú? ¿En la vida real? Pues mira, antes siempre decía que no, decía, no tiene nada que ver con ella, tal. Y cada vez me doy cuenta, claro, esta pregunta me la hacen muchas veces, porque como no tiene nada que ver con Trini y tal, porque es verdad que yo sonrío mucho más que Trini, ¿sabes? La gente que me conoce mucho, le cuesta mucho trabajo verme de Trini porque no me identifican. A él, mi chico por ejemplo le dicen, no, te veo a ti, veo a un personaje pero completamente, y dice, pero es que me olvido que eres tú, a mi padre le pasa igual, y es que yo estoy así siempre. Y Trini no, Trini es todo lo contrario, se sonríe por ironía y o porque está teniendo una idea que no tiene nada que ver, ¿no? Muchas veces como muy manigna, ¿no? En algunas ideas, muy traviesa la nombraría yo. Pero sí es cierto que hay muchas cosas que creo que nos parecemos y cada vez más, conforme más años llevo haciendo el personaje, me voy dando cuenta de más cosas. Y sí es verdad que yo soy una tía muy parecida a ella con respecto a lo cabezona que es Trini, ¿no? Es decir, Trini es una tía que se deja la piel en todo lo que hace, que si quiere conseguir un objetivo va a ir a muerte, es decir, no se va a rendir nunca, va a hacer todo lo posible hasta conseguirlo. Pero sí es cierto que ella es mucho más maquiavélica, es decir, que no le importa lo que haga para conseguir su fin, pero yo no, evidentemente, yo no... tengo un poquito de más bondad en ese aspecto, ¿no? Y de más templanza a la hora de tomar decisiones y soy más buena que Trini. Pero sí es verdad que soy como una tía que no se rinde, que soy muy luchadora, puedo llegar a ser muy valiente si quiero conseguir lo que sea. O sea, vamos, a lo largo de mi vida lo he hecho, ¿no? No me ha importado hacer todo, ¿no? Para tirar para adelante, venir a Madrid sola, ¿sabes? Es decir, todo lo que me he propuesto lo he hecho y hay veces que no es fácil. Y entonces eso sí me parece para ella. Claro, son diferentes en cuanto a carácter. Sí, somos diferentes en cuanto a intención, ¿sabes? La intención que tenemos cada una, es decir, ella es muy interesada, yo no lo soy tanto, es decir, soy interesada para nada porque quiero conseguir lo que quiero. Pero no utilizo a las personas para ello. Y ella sí, ella es el igual. Es decir, vamos, ya lo vais a ver este año. Y bueno, ya la viste en el último capítulo como tela, ¿sabes? Capaz de hipnotizar a un tío, mirarse a un tío para conseguir su objetivo. Lo tiene clarísimo y eso verá. Bueno, el Virui no es así, ¿vale? Pero sí es verdad que somos las dos ahí luchando. ¿Te cuesta interpretar un papel que sea carácter, en cuanto a carácter, como ya has dicho antes, diferente a ti en ese sentido? No, yo creo que lo que más me gustaría sería ser un personaje muy parecido a mí. Claro, ¿sabes? Es muy... Desde el principio me sentí muy a gusto con el tren y... No fue fácil crearlo, no fue fácil... Ya va solo, ¿sabes? Ya es verdad que llevo casi tres años con él y va solo. Pero al principio, pues lo típico, tienes que buscar muchas cosas, tienes que buscar un carácter, tienes que buscar una forma, entonces... Pero eso es muy divertido, eso es la parte que te estás más a gusto del trabajo. Al principio, todo era un reto, cada secuencia que llegaba, es a... ¿sabes? Llegaba en la secuencia y estudiaba saco. No quiero decir con esto que no estudiaba ahora, pero sí es verdad que es otro proceso. Es otro proceso muy distinto, porque ya el personaje va solo. Lo que pasa es que tampoco te puede relajar en este mundo, porque si no, tanto te aburres tanto a ti mismo como al espectador. Y ese es el fin del personaje, ¿no? Pero sí es verdad que el trabajo es más llevadero. Yo pienso que nadie es mejor que tú para definir y analizar un poco la evolución que ha tenido el personaje a lo largo de la serie, de los capítulos hasta la actualidad, ¿no? Pues la evolución que ha tenido es que... Yo creo que al principio, cuando a mí me dieron este personaje, me... Una de las cosas que me daba mucho miedo era que la gente no lo quisiera. Claro, es... Imagínate, en una comedia, todo el mundo, aparte, todos son como muy graciosos, todos son muy buenos, todos... A todos les cogen mucho cariño, ¿sabes? Provozcan ternura. Y Trini es como un personaje muy despiadado, ¿no? Dentro de la comedia. Porque ella es la que corta el rollo todo el rato, la que incluso ha intentado despedir a varios, sobre todo, personajes de José, ¿no? Que es uno de los personajes que más quiere la gente y yo le meto una caña que lo vea. Entonces, siempre he estado ahí como... Como, ya te digo, me daba miedo el hecho de ser tan negativa, tanto la parte en la vida, que la gente no me quisiera. Pero no ha pasado eso. Entonces, a mí eso, la verdad, que me encanta. La gente me quiere mucho. Porque también es verdad que en una comedia, los personajes malos no son tan malos, ¿no? Como en un thriller o en un drama. Y la evolución que ha tenido ella siempre, desde el principio hasta ahora, siempre su objetivo principal es velar por el orden de la clínica y por qué la clínica siga funcionando bien. Entonces, al final, eso trae muchos beneficios para todo el mundo que está trabajando ahí. Y si ella no protegiera la clínica como lo hace, como lo está demostrando, la mayoría de la gente no tendrá trabajo. El desastre de ahora mismo, ¿no? Entonces, a mí esa parte me gusta. Y la evolución que está teniendo, pues ella siempre vela por los intereses de la clínica, pero creo que sí es verdad que con cada tramo que se le busca se ven más a distorsión. Y aquí se ve que el crimen no es tan malo como la clínica. Se le ve más muy malo. Ahora, por ejemplo, es verdad que va a tener una parte, como me decía, dada. ¿Sabes? Porque va a ser muy interesada. Pero al final se va a descubrir que no es muy malo como parece. ¿Sabes? Porque todo el mundo tiene su corazoncito. Y ella lo tiene. Y yo creo que en el fondo es una pedazo de tía. Pero es una tía que está muy estresada, que tiene muchos conflictos que no ha resuelto y que no ha enfocado más en su vida. Entonces, pues, está todo el rato cabreada y todo el rato centra toda su vida en el trabajo. Y evidentemente, una persona que está entre toda su vida en el trabajo, pues, está malgada. Si no tiene vida social. Y ella necesita un poco que la quieran y dejarse que no. Tu carrera ha sido muy variada. Ha estado en Amarián, también ha participado en un capítulo de los hombres de Paco. Tienes algún grupo de teatro que es Caramara. Sí, me lo recuerdo mal. Y, bueno, me gustaría saber que puedes contarnos sobre lo que has hecho antes de ese papel y qué recuerdos te guardas de esa etapa, qué aprendiste en ella. Pues, es que el mundo de nuestro mundo, el mundo de los actores, de las actrices y del mundo artístico en general es un mundo curioso porque parece que, nosotros lo hablamos mucho, parece que si no sabes la tele antes no existía, ¿no? Es como si la tele te viera como la vida, ¿no? Y es verdad que la tele lo que pasa es que la conoces muy claro a mucha gente. No es lo mismo cuando tú actúas en un teatro que actúas para 500 personas, 1,000. No es lo mismo alcanzar eso que alcanzar como nosotros alcanzamos el premio olímpico todos los lunes. Y yo eso lo entiendo y... Pero, claro, eso me llama la atención porque yo no he parado de trabajar y yo he sin parar de trabajar desde los 17. Y haciendo muchas cosas. Muchas cosas. Y todo, yo creo que todo lo que soy ahora mismo lo he aprendido en esa etapa, ¿no? Porque son dos años de formación, yo empecé muy jovencita. Tuve mucha suerte porque desde... No he parado de, ya te digo, no he parado de trabajar desde que empecé. Y la gran suerte, sobre todo, y el mejor recuerdo que tengo y por suerte se sigue manteniendo ahora en mi compañía de diálogo. Que el año que viene hace unos 10 años y yo prácticamente todo lo que he aprendido en esta profesión lo he aprendido subiéndome al escenario de toda España con ella y gracias a mis dos compañeras. También va a querer ir con la niña. Todo prácticamente lo que he aprendido lo he aprendido con ella. Entonces es verdad que, pues, tengo un recuerdo muy dulce. Y más que un recuerdo, una realidad, ¿no? Porque sí, seguimos estando bien activos con nuestros parones. Porque sí es cierto que, claro, nuestras vidas son muy difíciles y entonces pues hay momentos en los que uno está trabajando más y tiene que apartarse un poco porque no puedes hacer muchas cosas a la vez porque te vuelven locos. Pero, pero por suerte seguimos todavía. Y sí, la verdad que, bueno, aparte de la compañía he hecho muchas cosas. Al final siempre salían. Eso era mi... Es como, por ejemplo, ahora sí es verdad que mi motor principal de vida, porque es lo que me detiene más tiempo, es aquí abajo. Pero indiretamente de eso van saliendo muchas cosas. Y en aquel momento era calamada y me iban saliendo como muchas cosas. A ver, que estuve en Arrayán, después me subí a Madrid, he estuve haciendo muchas cosas por aquí, he participado por aquí, bueno, y fue una de mi movida hace un par de años. Hizo tal, y me moví hace un montón de años que me voy a salir en Canal 6. Y he hecho muchas cosas, muchas cosas. La de mi movida que he estado hace un par de años en Canal 6, también he ido haciendo protagonista. O sea, que al final tengo la suerte y eso es una suerte porque este mundo está... está como está y por desgracia los ratos dicen que tan solo un 8% de la profesión trabaja a día de hoy. Entonces tengo la suerte de ser un aparte del 8%. Me siento muy apropionada. Y poder dedicarte a lo que tengo que hacer. Totalmente. Es verdad que ahora es como una época donde todo se vive con otra perspectiva, otras miras, estoy mucho más relajada porque es verdad que la tele lo que te da es eso, la tele te da descanso, la tele te da... te da muchas posibilidades, te abren muchos caminos, entonces todo es mucho más fácil. Y estoy encantada de que me haya llegado esta oportunidad. dejaste medicina porque tu vocación era hacer actriz, ¿no? ¿Y fue difícil para ti tomar esa decisión? ¿Tuviste apoyo de tu entorno? ¿Cómo se lo tomaron? Pues no fue fácil. Es verdad que como me va pasando el tiempo, como que se te olvida y lo van a notificando, pero es verdad que no fue fácil. Yo no dejé medicina, yo me enfermería. Ah, pero... No, no, no pasa nada. Yo quería estudiar medicina y yo de siempre he dicho que quería ser médico. De siempre. Desde que era muy pequeñita. Aparte yo estaba cuidando a muñecas, ¿sabes? Todas las cosas me encantaba con el cirita y cosas. O sea, al final lo que estaba haciéndonos un poco más bien a interpretar todo lo que yo veía de cómo lo hacía, ¿no? Y yo quería estudiar medicina hasta que, bueno, al final me cambió un poco la perspectiva. Empezé a estudiar teatro siendo muy jovencita, en el cole, tal, y ahí empezaron... Me quedé más colas privadas y ya a partir de ahí me entré un gusanillo y ya no lo dejé. Pero claro, yo este gusanillo lo tenía como muy en intimidad. Yo comienzaba en aquel momento tampoco, ¿sabes? Es decir, poco adolescente, tú tampoco te comunicas mucho con mis padres. Es decir, en mi caso yo no lo hacía, ¿no? No hablaba mucho con ellos y estaban aparte todo el rato trabajando y yo no les comuniqué en ningún momento lo que a mí me estaba empezando a gustar en esta profesión. Entonces, cuando llegó el momento de tomar la decisión de qué estudiar, yo tenía muy claro que yo en medicina no quería hacerlo, pero no veía arte dramático como una opción porque me parecía aquello con lo que era demasiado y me maté. Yo decidí si llegué a este año o qué pasa. Pero mi hermana mayor, mi hermana Ana, es orientadora psicológica en el instituto y tal en la que cuando llega la época de decidirte te orienta, ¿no? y yo tenía la suerte de perderla en casa. Entonces, yo con ella tengo mucha confianza, siempre hemos tenido mucha relación y le conté lo que me ha pasado. Y ella fue la que me recomendó de facción. Me dijo, mira, no es. Tienes esta acción, es instalación de estudiar pedagramático y te lo que valen como una encertura. Dice, pero esto se estudia con las mañanas. Y dice, pues mira, para no provocar tanto escándalo en casa como ya sabía que iba a pasar, mi hijo estudia medicina, estudia enfermería y hay una acción de que estudia enfermería con las mañanas. Entonces, de cara a papá y mamá todo va a estar bien y entonces decidí hacer esas dos cosas y decidí dejar una de las dos cosas y diría que se me empieza a caer el tiempo. Llego estrés y lo tengo. Porque no paraba, yo era, empezaba a aprender a las nueve de la mañana tenía una cosa, a las tres, a las tres empezaba lo otro, así que siempre pedía llegar 15 minutos más tarde porque no me daba tiempo. Entre medias me comía un bocadillo, o sea, y ese tiempo ha llevado durante muchos meses me asustado. Y cuando tuve que dejarme una carrera mis padres pensaban que iba a ser arte dramático y decidí hacer medias y ahí salió una tangana muy gorda y que ahora no lo recordamos con risa pero en el momento dice tú, cuidado, cuidado cuando tienes 17 años que yo tenía y el momento en contra, ¿sabes? Entonces no fue fácil, pero bueno, tampoco fue de no poder vivirlo, fue un poquillo, como voy a decir, mucho miedo, mucha inseguridad, pero poco a poco se fueron calmando los humos, mis padres pasa eso que el principio parece que va de Troya y después se van calmando y ahora son mis mayores famos. Es que como bien has dicho antes, solamente el 8% consigue trabajo, para ellos sería tener pajaritos en la cabeza, ¿no? No, no, total, total. Lo que pasa es que es verdad que yo a mis padres les demostré desde el principio, como yo sabía que no estaba muy conforme con mi decisión, yo una cosa que pensé es que no me podía relajar, yo tenía que trabajar muy duro y tenía que demostrarles cada día que esto iba en serio, que esto no era un capricho, porque realmente para mí no lo era, pero necesitaba su aprobación para yo seguir adelante, ¿sabes? porque es verdad que cuando eres muy jovencita, incluso de mayor, Si tú notas que la gente no te apoya en algo, pues te crea mucha inseguridad y este mundo la verdad que es muy complicado en eso, porque hay muchos miedos, porque no tenemos un trabajo estable, porque yo estoy trabajando hoy pero no sé mañana, entonces necesitas que la gente confíe en ti. Entonces yo luché mucho para que ellos confiaran en mí y creyeran en mí y creyeran que yo iba en serio, ¿sabes? Que no era un capricho de niña tonda, ¿sabes? Que era una cosa que yo no quería ser actriz por ser famosa, que yo quería ser actriz porque era lo que se me dio. Y la verdad que ya te digo, empecé en, pues eso, lo mismo esa motivación fue lo que me hizo que me lo currara tanto, tanto que empezara a salirme el culto, porque creo que al final me ha salido mucho curro porque yo he currado mucho también, ¿sabes? O sea que, cuando muchas veces te preguntan cuál es la clave o qué aconsejas, qué consejo le das a alguien que va a empezar y tal, yo siempre digo que el mayor consejo que se me puede dar a alguien en esta profesión es currar es que no hay otra, es que no te queda otra, es que no puedes depender ni de la suerte, ni no puedes, no es currar, ni te puedes confiar en que tienes talento, es no parar de currar. ¿Teatro o televisión? me llama la atención todo, es decir, soy aquí y me gusta todo, lo importante, lo único que yo quiero es trabajar, a lo que me quiero dedicar toda mi vida es a trabajar en este medio, ¿no? y en cualquiera y en cualquiera de sus ramas porque al fin y al cabo yo creo que se trabaja igual, es decir, si es verdad que tiene como condicionantes distintos, cada cosa, no lo mismo, trabaja en tele, que trabaja en cine, que trabaja en teatro, y en teatro, cada cosa tiene lo suyo, pero la raíz es la misma, es crear un personaje desde la verdad y hacerlo todo con verdad, ¿no? es decir, sentir como sentir a otra persona a través de ti misma, de tu cuerpo, de tu físico, de tu forma de sentir, entonces eso, el trabajo es el mismo, solo que después eso tiene varías en pequeñas cosas y en muchas grandes dependiendo del medio y esto también me gustaría en todo. Por suerte he hecho muchos teatros, he probado prácticamente las tres cosas, he hecho muchos teatros, estoy haciendo mucha televisión y me flipan las dos cosas y el cine he hecho muchísimo menos, pero, vamos, me muero de ganas, eso sí es verdad, me muero de ganas a ver el cine, por favor, si alguien me muere con las prepas del cine. ¿Tienes algún ídolo o ídola que como referente en la profesión? Sí, no, es decir, hay mucha gente a la que admiro, muchísima, pero es verdad que yo soy, desde pequeña siempre me han pasado que soy un tipo mitómana, nunca he tenido miedo con mi compañera, yo no sé por qué, los más trupos y les faltaban, ¿no? Y a mí no, yo nunca he sido de, bueno, héroes de silencio, quizás en mi época, porque yo era como un poquillo más roquenilla, pues ya andas, pero nunca he sido de, de tener, ¿sabes? de poner postres en la edición y nada, entonces eso me pasa y hay mucha gente a la que admiro muchísimo, muchísimo, y aparte yo soy mucho de ver los trabajos de chicas a la que admiro porque creo que se aprende mucho y hay gente que voy admirando cada día, ¿no? Es que ahora acabo de ver una serie en Netflix que se llama Happy Valley y soy, me considero completamente fan de esa mujer, de la protagonista de esa serie, entonces, pues, admiro mucho a la gente que sabe hacer esto bien. ¿Tienes algún nuevo proyecto en mente? Ya antes has dicho que te gustaría hacer cine también, o sea, jamás de lo que ya has dicho. Pues, sí, bueno, proyecto en mente y mucho. ¿Y alguna meta profesional? Pues, mi meta profesional sí es verdad que me encantaría empezar a moverme un poco más dentro del mundo de cine, pero mi gran meta al final de vida como objetivo vital a nivel profesional es que me encantaría pues, no dejar de entrar nunca. Eso es complicado en este mundo, pero, bueno, al final yo creo que muchas veces el trabajar no solamente depende de que te llamen, sino también depende de que tú te lo busques. Y entonces, por suerte, esto lo he conseguido ahora porque me han llamado, pero toda la vida llevo trabajando también porque me lo he buscado. Una compañía, yo monté una compañía con mis dos compañeras que tenía 22 años y monté una empresa yo, ¿sabes? Es decir, te río, me hizo la ayuda de ellas dos y las tres montamos una empresa. al final también hay un punto de decir, tú también te puedes buscar tu propio camino, puedes forzarte a tu vecino o lo que quieres. Entonces, esa es mi pretensión, de que nunca me falten las puertas ni la energía va a seguir para adelante y que si la gente no me llama yo seguí haciéndolo a las preguntas. Es el momento. ¿Y cuál era la otra pregunta? La pregunta del principio. ¿Tenías algún nuevo proyecto? Pues sí, proyectos a mí mismo en mente hay muchos. Es decir, es un poco lo que hablábamos antes, hay mucho movimiento, ¿sabes? Hay muchas cosas. Ahora, por ejemplo, bueno, estoy montando el siguiente episodio con mi compañera de teatro que es Mara Mala a la orden de Chica Lavante que es el director que es malagueño con la grabación de José Villa también. Ha hecho muchas cosas arriba de Madrid actualmente. Ahora empieza a hacer una gira de monólogos con los astores de ahí abajo con algunos doctores a Chalarrino, a Raúl, a Ana Gavaray, a Maribel Sala y creo que los de Madrid pasa allá ahora. Por ahí a los chocos. Entonces, empezamos a movernos ahora en una gira de monólogos que es una gira de España. No puedo decir fecha concreta porque yo tampoco la sé la fecha que hagan pero sé que va a ser muy pronto. Y hay muchas cositas y una fecha que se proyecta ahí que sea para septiembre. A ver, ahí hay que empezar lo mismo. Pero ya te digo, no me gusta muchas veces hablar de cosas en concreto cuando no se fecha ni nada. Yo, aparte, pienso que muchas veces la energía se dispersa si no... Si hablar de cosas que no están todavía... Pero bueno, muchas cositas hay otra cosita por ahí que me hace mucha ilusión que estoy todavía esperando. Un proyecto en Málaga. O sea, un movimiento hay. Hay tantos movimientos que incluso tienes que decidirte porque no puedo hacer todo a la ley y tampoco te puedes comprometer con todo el mundo. Entonces, en eso estamos. Ahora mismo estoy en una época de valorar muchas cosas y ver para dónde ir. encaminándonos un poquito en lo social. ¿Alguna vez has ocurrido algún tipo de broma insulto sexista o algún trato? ¿Por parte de seguidores? Sí, o de seguidores o en algún robaje o algo. Sí, sí, es verdad que si sexista se puede calificar como sexista, por ejemplo, que no es una cosa que me moleste, es decir, porque al final, porque yo creo, en mi caso, por ejemplo, siempre se hace con cariño y no hay nada que tú digas, oye, bueno, algún comentario que tú dices, esto es bueno que te lo podría haber ahorrado, ¿sabes? Pero, por ejemplo, sí creo que sea un tema sexista el hecho de que yo tengo más servidores que mujeres. Bueno, hay muchas mujeres también, pero los mensajes que a mí me mandan normalmente a través de redes sociales y tal, son hombres. Y hay muchos comentarios en base a mi culo. Eso es una realidad. En fin, de diez comentarios sé y hablan de mi culo. Que a mí me, es decir, yo no me lo tomo mal, ¿sabes? Es decir, yo desde chica sé que tengo un buen culo, ¿sabes? Es decir, ya hay gente que me gusta más y me gusta menos y yo mi opinión me la guardo para mí. Sí es verdad que llama la atención, ¿no? Es decir, hay mucha gente que realmente dice ay, me encanta cómo actúas, qué buenas actividades y tal, pero hay más de los otros, ¿no? Entonces, me llama la atención. Y después, por ejemplo, posturrando, que sí es cierto que hay una cosa que, bueno, en este país y en otros muchos, ¿no? Que sigue pasando todavía. Ya te digo, a mí también, lo vuelvo a decir, ¿no? No me molesta, pero sí es verdad que es distinto el trato. Si eres tío, así eres tía. y es diferente, es diferente. Por ejemplo, si un día no tengo un vestido más ajustado o llevo un espote o hay una escena de sexo, siempre, si hay algún comentario así contra el tín tín, siempre va a ir que a la mujer antes que a la mujer ¿no? Y eso pasa. Entonces, pues bueno, solamente que es, tienes que tener mucha más seguridad en sí misma ante esos pasos y queda para mí. Pero sí es verdad que cosas existan mucho en esta profesión y en todas, yo creo. No todo el rato uno tiene la misma actitud ante todo. Yo, hay un día que puedo tener un mal día, ¿no? Como, se puede tener el resto en ese momento y en ese día pues yo no tengo ganas de que nadie me diga ningún comentario ni que me haga ninguna broma ni que me haga ninguna broma ni que me diga ningún chiquitito ni nada, ¿no? Entonces, pues, esos días por lo menos te cabrean un poco más y... pero en general yo, es verdad que es lo que decía antes que es que me llevo muy bien con el caso con el equipo de la serie, con la compañía, por ejemplo, que son muestros mujeres, ¿no? que hemos girado por todos lados. La gente siempre nos ha tratado muy bien y los comentarios que nos han dicho pues, la verdad que nunca nos hemos tomado mal. Nunca me ha pasado ningún caso chungo de esto de decir, ¿sabes? de cabrear, de todo. Pero es verdad que está siempre, ese rumor está siempre ahí, ¿no? Entonces, pues sí, que es verdad que es difícil que se podía ir apagarlo un poco, ¿no? Porque ya empezaron a cambiar un poquito las cosas. Aquí abajo hay una comedia que se va muchísimo con los estereotipos. ¿Te sientes bien con eso o te molestas en algún modo? No, no, no es molesta. Alcantéis que, verá, hay cosas que es una comedia, entonces las comedia siempre es una situación, todas las comedias son así, prácticamente, hay una situación, una situación real, que se lleva a un extremo, a un extremo y eso es lo que provoca la comedia, ¿no? Lo que provoca la risa y llevarlo a determinados sitios. Entonces, son cosas, hay algunas cosas que son más exageradas y otras cosas que son buenas. Pero es que yo creo que casi todos los tópicos que se utilizan son bastante reales. Yo me identifico un montón con los sarcóticos, soy andaluza y amo mucho Andalucía y vamos, yo ahora vivo en Madrid y yo, para mí como Andalucía no hay nada en el mundo, ¿sabes? Es decir, no cambio Andalucía por nada y una de las cosas que más orgullosa me siento es de ser andaluza y me considero Andalucía en Terexpañola. O sea, que es como... pero es que creo que esto es... me identifico con eso porque yo lo siento así, ¿sabes? Y no me avergüenzo de ello, no creo que sea nada para verlo, sino para ser muy orgulloso. Y también es muy guay el identificarte y saber cuáles son las características de tu pierna, ¿no? Y llevarlas por bandera. Y nosotros, por favor, si alguien se siente ofendido, porque pasa, ¿no? Que no a todo el mundo le puede... que a todo el mundo le gusta la serie y lo tenemos mucho más cosas iguales. Hay gente que se siente ofendido con las cosas que pasan en la serie y incluso comentarios del tipo que es muy exagerado, es que... ridiculezáis a los Andalucía. Hay mucha gente que piensa que ridiculezamos a los Andalucía. Es un embate, ¿no? En mi caso, claro, llegan comentarios de los Andalucía. Y no sé, yo siempre digo lo mismo, por favor, que nadie se lo toma mal, porque nuestra intención no es para nada reír donde si no hace reír. Y somos los primeros que nos reímos de nosotros mismos y no tenemos ninguna intención de reírnos de los Andalucía porque la mayoría somos Andalucía. Y... sino todo lo contrario, es que reír a la gente y no reírnos de la gente. ¿Qué opinas de la IVA Cultural y cómo influye en este tipo de industria y también en el público que la ve? Pues influye mucho. No puedo decir que os pino bien de la Vida. Es una barbaridad que no debería estar permitido, que no tiene ningún sentido. Es una cosa que no tiene lógica ninguna y que prácticamente ningún país sucede este tipo de IVA. Somos pioneros ahí, ¿no? El 21%. Ahora, cuando se le da la noticia del cambio de bajo IVA, el 10% no es real porque lo que ha bajado ha sido el precio de la entrada. O sea, que incluso la gente que tiene una empresa, que tiene una compañía relacionada con la cultura, nos está incluso aprestando más porque la gente va a seguir pagando, es decir, la gente va a pagar menos. Que eso, por un lado, es muy guay, pero por otro lado, no nos beneficia a la gente que estamos, a la gente que vivimos de la cultura. Entonces, pues, simplemente opino de IVA cultural porque lo he vivido que tengo una compañía de teatro desde hace 7 años y a lo largo de estos 10 años he dicho que hay a muchos compañeros, a muchas empresas y les voy a decir que es un trabajo titánico, que es la que está sobre el titánico. Entonces, simplemente planteo que mi país se entiendan en nada y creo que se lo quiere encargar. Creo que es una cosa muy consciente, no creo que es una cosa de no hay dinero y tenemos que analizar hasta que hay dinero y fíjate dónde está y quién se lo lleva. Entonces, creo que es una cosa muy pensada conscientemente de que en este país hay que ir a la cultura y da mucha pena. Da mucha pena porque me encantaría eso, que la gente experimentara estar solo un día sin cultura. Sin cultura estoy hablando, sin música, sin música en la radio, sin tenis, sin espectáculos de teatro, sin conciertos, que la gente se limpie un día eso y la gente no podía vivir, y mucho más ahora mismo porque el problema que tenemos es que la cultura es de mucha utilidad para que la gente siga parante, para alimentar el sueño de las personas y la alegría y entonces, pues nada, es una pena. Una pena, ¿no? Una verdadera pena. Pues nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Encantada de conocerte. Igualmente. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.